Música Únete a la revolución en telecomunicaciones. Únete a YoFibra, tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones. Telefono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Ofertón fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses. Después 15,90 precio definitivo. O 300 megas por 15,90 durante 3 meses. Y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes. Únete a la revolución de las telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Llámanos al 681 92 85 10 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. Los trabajos de asfaltado de calles y barriadas han comenzado hoy en la calle Guillermo Pérez Villalta. Se trata de un plan municipal ambicioso con el que se espera acondicionar en torno a 30.000 metros cuadrados en la localidad y otros 9.000 en la campiña. Jugando con el deporte es la apuesta diferente integrada en la programación de Tarifa en Esencias para este domingo. Los más jóvenes de entre 8 y 12 años están llamados a participar para adentrarse en las distintas disciplinas del atletismo. La Asociación de Empresarios de Tarifa nos habla hoy del servicio Tax Free al que ya pueden acogerse los establecimientos locales. María Jesús Vargas explica cómo los comercios pueden liberar de impuestos a los ciudadanos extranjeros no europeos. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy jueves 21 de abril. Damos comienzo a los servicios informativos de hoy, lo hacemos con esta primera información. Somos testigos hoy de cómo comienzan los trabajos de asfaltado de calles de la localidad. Se hace tan solo una jornada toda la maquinaria para este mismo objetivo se ponía en marcha en la zona de Adlanterra y a Toca Tarifa propiamente hasta la calle Guillermo Pérez Villalta, una vía de una extensión significativa, nos hemos trasladado. El objetivo allí es el de mejorar el pavimento y la accesibilidad urbanística. Lo vemos con más detalle en esta primera crónica. La máquina que vemos actuar en la imagen es una fresadora. Su trabajo consiste en retirar el material afectado y mal estado. Lo levanta y lo va depositando en el camión que la sigue mediante aspiración. Después es la máquina abarredora la que recoge el material restante, el que ha quedado sobre el firme, y lo va depositando a los lados de la vía con el objetivo de evitar molestias añadidas a los trabajos posteriores. Maquinaria y personal son de la empresa Construcciones Garrucho, una empresa con experiencia que ya ha trabajado anteriormente en Tarifa. Es una adjudicación del Ayuntamiento de Tarifa que ha aplicado de esta forma las subvenciones derivadas de la Diputación Provincial. Aquí confluyen hasta dos planes distintos, el conocido como Plan Dipu-Inver y también el Plan Invierte 2021. Inversiones millonarias en concreto de 580.711 euros, que merecen un seguimiento exhaustivo. Y es lo que ha hecho hoy el Gobierno de Tarifa. El propio alcalde se ha personado en el lugar de inicio de los trabajos. Ha querido seguir de cerca el ritmo programado de las actuaciones. Teníamos que ir renovando este tipo de asfaltado. El asfaltado, hacía muchos años que no se hacían estas laborales de asfaltado de forma continuada. Todos los años, desde que estamos en nuestro equipo de gobierno, se han hecho asfaltados de diferentes zonas. Evidentemente, habrá que seguir en esta línea de hacer asfaltados anuales. Pero sí que es verdad que este año coincidió gracias también a las inversiones de Diputación, que todo esto viene financiado por la Diputación de Cádiz. Estamos hablando de un importe en torno a algo más de 580.000 euros de inversión para asfaltado. Y efectivamente, esa inversión se ha distribuido no solo en Tarifa, que estamos hablando de en torno a 30.000 metros cuadrados de asfaltado, solo en Tarifa, pero también hemos metido asfaltado en Atlanterra, en torno a 9.000 metros cuadrados. Y algo más, una terminación que hicimos hace poco, también la anunciamos en el Realillo, que ya se ha terminado. Todo ello viene, digamos, con la financiación, en este caso, de Diputación. Son dos planes diferentes, el INVIERTE y el DIPO INVER de Diputación. Y, por lo tanto, estamos muy agradecidos, evidentemente, a ese compromiso de Diputación con el Ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes. Y es verdad que, como dice, nos ha permitido entrar en vías bastante amplias, que necesitaban ese tipo de inversión, en zonas cercanas a zonas costeras, pero también hemos subido a todas las zonas también que eran, digamos, de barriadas más alejadas a esas zonas costeras. Y reivindicaciones históricas que había de zonas que estaban en muy mal estado el firme. Como digo, es otro más, es otro plan de asfaltado más. Y que es verdad que es bastante más amplio que otros que hemos hecho, que teníamos alguna manera de financiación. Pero el año que viene vamos a seguir desarrollando esos planes de inversiones, porque además Diputación este año también va a incorporar ese tipo de inversiones y lo vamos a desarrollar también en asfaltado, algunas de ellas. Creemos que es importante mejorar el firme de nuestras calles, pues porque además, evidentemente, por la circulación, que es por la seguridad de circulación y también por la imagen del municipio. Junto a él, el concejal Marcos Torres, el técnico municipal y responsable de la empresa, han repasado la cronología perseguida en estos trabajos. Tan solo el mal tiempo, las posibles lluvias y los fines de semana serán obstáculo para que las actuaciones adelante según lo previsto. El inicio ha sido aquí, en la parte oeste de Guillermo Pérez Villalta, pero los trabajos se extenderán a otras calles y barriadas. En esta actuación ambiciosa se contemplan más de 30.000 metros cuadrados en toda la localidad. A ello hay que sumar los 9.000 metros cuadrados efectuados en la zona oeste del municipio tarifeño como a Tlanterra, el Realillo, por ejemplo. El alcalde de Tarifa, Francisco Rígir Aldez, deja claro que el seguimiento del estado de las calles y barriadas es constante y que se hará siempre gradualmente y en función de las necesidades más inmediatas. Cualquier obra siempre genera esa molestia, a la cual le pedimos a la ciudadanía esa compresión que genera este tipo de obras. Va a haber cortes de calle, va a tener que la gente dejar de aparcar en un sitio y tener que aparcar en otro. La idea, la verdad, es hacerlo lo antes posible y causando los mínimos problemas posibles. Es verdad que hemos pasado el asfaltado, mañana empieza a llover y por lo tanto también hay que parar. Por lo tanto, la climatología también influye en este tipo de obras, pero esperamos causar las mínimas molestias posibles. Es verdad que es muy amplio y este año, afortunadamente, Diputación ya nos ha avisado de que también va a haber capacidad de inversión para este tipo de obras y vamos a seguir implementando. Por eso lo comento, porque evidentemente cuando se hace una obra en un sitio, el vecino que no la tiene te dice, ¿y yo qué? Pues que tenga en cuenta que la prioridad nuestra es, sobre todo, calles que estaban ya en muy mal estado, que la seguridad de esa calle ya era preocupante y vamos a continuar con esas prioridades. Evidentemente, donde esté esa calle y donde estén esas circunstancias es donde vamos a actuar. No podemos hacerlo ni todo en un día, ni podemos acometer todas las calles de tarifa, evidentemente, pero la idea es ir haciéndolo. Por eso lo estamos haciendo año a año, siempre con algún tipo de inversión. Hemos hecho desde que estamos aquí en el equipo de gobierno y eso se va viendo en el municipio en general, no solo en tarifa, sino también en la tranterra. Hemos hecho varias fases de asfaltado, incluso en el realillo. Los aparcamientos de la Marina, la calle Algeciras, la calle Braille y la avenida Fuerzas Armadas serán las siguientes vías de actuación más inmediata. Un nuevo mando de la Guardia Civil destinado en tarifa se presentó ayer formalmente en el Ayuntamiento de Tarifa. Hablamos del teniente Fernando Cañizares Alarcón, que fue recibido por el alcalde en compañía del actual capitán, jefe del acuartelamiento, Domingo Holgado. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldés, ha recibido hoy en el Ayuntamiento al nuevo teniente de la Guardia Civil, Fernando Cañizares Alarcón, destinado en el acuartelamiento de la ciudad tarifeña. Cañizares Alarcón es natural de Málaga y hasta la fecha ha desempeñado su responsabilidad militar y pública en el acuartelamiento de la sede Orgel, en Lleida. En su presentación institucional, el alcalde de Tarifa ha estado acompañado también por el capitán jefe de la Guardia Civil de Tarifa, Domingo Holgado. En la visita ha habido también margen para compartir impresiones acerca de los diferentes dispositivos de seguridad. El Ayuntamiento de Tarifa prevé convocar una Junta Local de Seguridad en próximas fechas para aprobar la planificación de los distintos eventos para la nueva temporada. Retomamos hoy la programación de Tarifa en esencia para este fin de semana porque si ayer nos deteníamos en la exposición organizada por MOVAR, hoy nos detenemos en la apuesta que se hace por el deporte para los más jóvenes. Jugando por el deporte se hará este domingo a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Público Guzmán el Bueno. Se trata de introducir en el atletismo a las niñas y niños de entre 8 y 12 años pero también hay sitio para los menores. La idea es crear un espacio familiar. Esta apuesta de Tarifa en esencia es una apuesta diferente. Es una demostración de que este movimiento es algo más dinámico y que no circunscribe tan solo al arte culinario o al movimiento cultural puramente. Jugando con el deporte busca implicar a toda la familia y busca promover la actividad física como una forma saludable de relacionarse y de pasar el tiempo. Pues el domingo tenemos algo muy peculiar y en el que tenemos mucha ilusión. Es un evento deportivo que junto con la Asociación de Amigos de Bencerrano, que me están echando un cable bastante importante, es un evento deportivo para pequeños, para niños, que nunca se hace nada para ellos. Es verdad que durante esta pandemia han sido los grandes olvidados. Y entonces va a haber unas competiciones que se van a hacer en las pistas del Colegio Guzmán el Bueno, donde los chiquillos de 8 a 12 años podrán competir en distintas pruebas de atletismo, habilidad... Y luego para los más pequeños, de 8 a 0, pues va a haber talleres, va a haber creaciones de medallas, va a haber gincanas, incluso las mismas pruebas van a participar también los más pequeños y luego a última hora haremos una carrera donde puedan participar todos a la vez. Yo creo que va a ser algo muy bonito. ¿La hora de inicio prevista, eso durará todo el día? Eso va a ser el domingo. La idea es que empecemos a la 11 y estemos hasta mediodía. Entiendo que a la 1 y media, 2... Como es el primer año, la verdad que en ese sentido no sabemos si va a durar 2 horas, 2 horas y media... Pero vamos, estaremos allí y el tiempo haga falta. Como actividad englobada en Tarifa en Esencia, está organizado por varios colectivos. La Asociación Gastronómica de Tarifa se une aquí a la Asociación de Amigos de Pepe Serrano, el club de atletismo local con experiencia de años en la organización de eventos deportivos. Que los padres lleven a sus hijos el domingo a este evento, a esta competición, porque creo que lo vamos a pasar muy bien. Y es una forma bonita de que los padres participen con sus hijos en algo, un dominguito distinto. Todo ha sido organizado para la mañana de este domingo, día 24 de abril, en las pistas deportivas del Colegio Público Guzmán El Bueno. Menores de entre 8 y 12 años están llamados a participar en las diferentes pruebas de atletismo que serán propuestas. No solo se trata de competir, sino de iniciarse en estas disciplinas varias. Iniciarse, aprender y pasarlo bien. Los menores de hasta 8 años también podrán estar en esta cita, porque pueden estar acompañados por padres, madres o tutores, y además para ellos también habrá propuestas diferentes. Vamos a conocer otras noticias que nos llegan en formato breve. El investigador Juan Antonio Patrón presenta su último trabajo el próximo sábado a las 12 y media de la tarde en la Iglesia de Santa María. Se trata de un estudio sobre los templos y las cofradías que, en tarifa, proliferaran a lo largo de la historia, en concreto desde el Concilio de Trento hasta la Ilustración. Y así es como titula este libro que ha sido editado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y que pasará a formar parte de la Bibliografía Local, un fondo documental que reúne así datos y fechas de referencia sobre la historia católica de este municipio. El trabajo de Juan Antonio Patrón será presentado por el también investigador Rafael Cazalla. Se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa y la presentación será en la Iglesia de Santa María, en el interior del castillo. El Club de Gimnasia Rítmica de Tarifa vuelve a convocar su torneo con demostraciones de practicantes de diferentes grupos de nivel y edades. Será a lo largo de toda la mañana del sábado 23 de abril, desde las 9 y media exactamente en el pabellón polideportivo de la Marina. Habrá entrega de medallas en dos turnos distintos, uno sobre las 10 y media de la mañana y otro al final del torneo. Es la sexta convocatoria de estas características y son muchos los padres, madres y tutores que acuden a disfrutar de las estudiadas coreografías de estas menores y también de la manifiesta evolución de las mismas. La entrada es gratuita. Y continuamos ahora con María Jesús Vargas, de la Asociación de Empresarios de Tarifa. Ella nos habla hoy del servicio Tax-Free. Se trata de un servicio cada vez más habitual que pueden dispensar las tiendas locales frente a clientes no europeos. Es decir, los extranjeros que provienen de países ajenos a la Unión Europea. Para formar parte de la red de negocios Tax-Free es necesario adherirse a una empresa especializada. La información y la manera de llegar a ello la ofrece directamente la Asociación de Empresarios de Tarifa. María Jesús Vargas nos explica con más detalle el funcionamiento de este servicio que cada vez es más buscado por quienes nos visitan. Adelante, María Jesús Vargas. Hola, muy buenas noches. Hoy quería hablaros de un servicio que pueden ofrecer las tiendas, los comercios, a los clientes. Es el servicio de Tax-Free. Seguramente lo habréis visto alguna vez impreso como una etiqueta en los distintos escaparates. Y lo que supone esto es, lo que la propia palabra en inglés indica, Tax-Free es libre de impuestos. Es un servicio que pueden ofrecer las empresas para aquellos ciudadanos que no sean de la Unión Europea, que sean extranjeros, pero no de la Unión Europea, a los que es posible que se les devuelvan los impuestos porque ellos no tienen por qué pagar los impuestos al consumo, que son los que son libres de impuestos en los comercios, y ellos, si lo pagan, lo pueden reclamar en los puestos fronterizos. Entonces, aquel comercio que tenga esa etiqueta de Tax-Free quiere decir que colabora con el turista a la hora de que le devuelven esos impuestos. ¿Qué ocurre? Que cuando un extranjero que conoce ese servicio ve a un comercio que tiene ese servicio y otro que no, probablemente se decante por hacer sus compras en ese otro comercio, por lo tanto yo os quiero explicar que cualquier comercio puede colaborar y tener ese servicio de Tax-Free, de libre de impuestos. Lo único que tienen que hacer es contactar con una empresa que se dedique a intermediar en este proceso y es muy fácil porque solamente tiene que, junto con el ticket, dar otro documento muy fácil de redactar al cliente que así lo solicite. Deciros que ahora mismo es importante porque ya sabéis que desde hace poco ya los ciudadanos de Gibraltar no son miembros de la Unión Europea, por lo tanto ellos van buscando comercios con ese servicio de libre de impuestos porque saben que luego cuando lleguen a Gibraltar le pueden devolver ese dinero. Y lo mismo ocurre con los ciudadanos de Marruecos, del norte de África y ciudadanos de Marruecos que también son muy cercanos y pueden solicitar este servicio. Por lo que yo entiendo que, si lo tenemos en nuestro negocio, eso puede ser un plus que le da de calidad al servicio que nosotros ofrecemos y damos a nuestros clientes. Deciros que si estás interesado en conocer a fondo este servicio de libre de impuestos, podéis contactar con la asociación y nosotros os pondremos en contacto con la empresa que se encarga de intermediar entre el comercio y el cliente a la hora de devolver estos impuestos. Deciros que si sois socios de la asociación, la empresa intermediaria está dispuesta a ofrecer una bonificación. De manera que, primero, alentaros a que os hagáis socios de la asociación y después, si queréis que vuestro comercio sea un comercio tax-free, podéis poneros en contacto con nosotros y os indicaremos los pasos que tenéis que seguir para poder acceder a este servicio. Pues bueno, esperando que esta noticia haya sido de vuestro interés, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Buenas noches y un saludo. Buenas noches y un saludo. Tu centro auditivo en tarifa es Audiosur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa. Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos. Audiosur, tu centro auditivo en tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. La calidad y la elegancia están desde 2006 en Joyería Villatoro. Nuevo horario de atención al público, de lunes a viernes de 9.30 a 13.45 y de 17.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Ya sabes que en Villatoro dispones de las más bellas colecciones en oro y plata, regalos para bebés y un amplísimo surtido de relojes de las mejores marcas a los precios más competitivos. Compra las 24 horas en www.joyeriavillatoro.com sin esperas ni complicaciones. Además, seguimos con nuestra zona outlet donde encontrarás ofertas irresistibles. Calidad y elegancia están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Volvemos tras los anuncios publicitarios. Un apunte más. Integrado en la Agenda Primavera Cultural del Ayuntamiento de Tarifa, los adolescentes de secundaria y bachillerato han podido hoy disfrutar de un espectáculo dirigido a ellos y ellas, precisamente. Hablamos de las tradicionales citas de abecedaria en esa ocasión con la compañía Ventrículo Veloz y la representación llamada Dados. La Agenda Primavera Cultural contemplaba para hoy jueves un espectáculo enteramente concebido para los adolescentes. El patio de butacas del Teatro Alameda ha estado ocupado por los estudiantes de bachillerato y de secundaria del IES Almadraba. Ellos han podido disfrutar de la representación Dados de la compañía Ventrículo Veloz. Y la Agenda Cultural de la Primavera continúa activa y en este sentido recordamos que en el Castillo de Guzmán puede aún visitarse hasta el día 15 de mayo exactamente la exposición Polinizadores, organizada por la Fundación Balearia. Asimismo, el espectáculo de la compañía Mimencon de la Red Andaluza de Teatros Públicos también llegará a Tarifa el sábado día 30 de abril. Se trata de un espectáculo de danza que será representado a las 8 y media de la tarde en el Alameda. Las entradas estarán a la venta previamente en la misma Delegación Municipal de Cultura. Es como decimos la cita siguiente de la Agenda Cultural de Primavera del Ayuntamiento de Tarifa. Pues finalizó nuestro Tarifa Noticias de hoy. Volvemos a estar con todos ustedes mañana. Ahora a continuación, como siempre ya lo saben, nuestra pizarra informativa. Y tras nuestra pizarra, como viene siendo habitual durante toda esta semana, reponemos, repasamos Semana Santa. Hasta mañana, buenas noches, adiós. Únete a la revolución en telecomunicaciones. Únete a YoFibra, tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones. Teléfono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Oferta un fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses. Después 15,90 precio definitivo. O 300 megas por 15,90 durante 3 meses. Y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes. Únete a la revolución de las telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Llámanos al 681 92 85 10 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!